Así llegamos al tercer y último bloque de Mañana es Tarde Vamos que ya estamos, vamos que lo tenemos Al que tuvo Rodrigo Riquelme entrevistándolo fue al Bicho Bolita Mucha gente a través de Face nos pidió que entrevistemos esta banda Y realmente al momento de verlo nos sorprendió y mucho Sobre todo en su show Vamos a ver ahora mismo al Bicho Bolita de París Gatitos Un Bicho Bolita y los París Gatitos ¿Cómo están chicos? Bien, Chalujo Bien, todo bien Te quería hacer una aclaración, viste que nosotros estamos siempre así como pendientes de esto últimamente Yo ponerle de mi trayectoria fui mucho tiempo solista y nunca fui solista por elección, digamos Y ahora que estoy acá con los chicos en la banda y somos París Gatitos Teníamos otro baterista antes, el Miguel Roberti que capaz que nos está mirando Miguel, un saludo Miguel La Miguel que nos está mirando allá de Nebolsón que se fue ahí para allá Y ahí armamos algo ahí con el Muchu primero Después se sumó el Mauri Fue el Tonga Pasó un par de gente, el S, la Oriana Y ahora tenemos un integrante nuevo que no está acá, que es Lautaro Que nos está haciendo la onda ahí con el sonido, con las grabaciones Y no, esa es la formación actual Y Vanina Y Vanina Y Vanina Que hundiremos las raíces en el son, quemarán las cicatrices del amor A fines de año pasado sacamos un disco que se llama una lobotomía frontal Que acá acá está el disco, lo están viendo y seguramente lo están escuchando Tiene un arte de tapa muy interesante, la foto de tapa es de Loli Y tiene un collage que lo hicimos triunfar Con el Dani González también Claro, el Dani González nos ayudó con su coso, con su diseño Grabamos el disco, ¿viste? Sí Y lo presentamos En diciembre En diciembre, en el Teatro del Viento Y salió un caño, estuvo re bueno Y empezó a girar el disco y pintó a hacer un viaje todo junto Cosa que nunca habíamos hecho Claro Porque la aposta que hacía viajar como banda está bueno Y pintó y nos fuimos Y armamos una fecha en Cutralcó, que fue donde arrancamos Después estuvimos en Junín Y después nos fuimos a Cos, a Bolsón, a San Martín primero Y después a Villalangostura con la Willy de Nilo Y después volvimos a Villalangostura a hacer otra fecha La otra parte de mí No te creas que miento Si intento decirte que Más que un sentimiento Los dos Son como diez mil Lo que estamos produciendo ahora es un disco Estamos grabando un disco O sea, lo que estamos colgados así Claro, ahora Que el año pasado grabamos siete, viste? Siete temas Y era más como No tenía como una Como un laburo tan Sí, de frenarse De frenarnos De escucharnos De escucharnos Eran los temas que estábamos haciendo en vivo Y los hicimos Agarramos los temas que no estaban grabados Porque en grabaciones había un montón De distinto tipo Algunas buenas Otras que salieron muy apuradas Todo bueno, pero hay un par de grabaciones Nos colgamos y grabamos un disco de siete temas Que era lo que podíamos hacer en ese momento Y ahora este último año Nos propusimos grabar un disco con 17 temas Con mucha más variedad, digamos De todo tipo, digamos Tenemos invitados Invitamos a la porfiada Apostalina Y este proyecto ¿Cuándo estaría más o menos saliendo? ¿Tiene alguna fecha estimativa? Y antes de fin de año lo queremos largar Claro, nos gustaría sacarlo en 17 años Como para grabar una fichita más Sí, de diciembre Un tema de cábala Sacar los discos en diciembre Claro, sí El 22 de diciembre Lo que pasa es que a mitad de año Nos acordamos de grabar Claro Acá la fecha tiene lo suyo Sí Las del Terciopelo Ponele cuando tocaba el sol Las del Terciopelo Ahora los son muy buenos El último, sí El cumpleaños del Terciopelo estuvo muy bueno Se armó Sí, creo que fue una gran fiesta Con la renga todo bien Pero yo particularmente Estuvo divertido Que nos puteaban un montón Fue buenísimo Y te daban más ganas Sí, el Terciopelo estuvo buenísimo Así que todos te putearon Gracias Hacemos mucho hincapié Cuando las bandas producen Y tratan de traer cosas De hacer algo copado Con bandas de amigas de afuera Y armar eventos acá Ustedes estuvieron con los Yaman Ajá Yaman y los hombres de Yaman Lo más sorprendente Sabés de toda la noche Pero que fue así como A mí ya no me sorprendió Pero capaz que los chicos Que el chabón se llama Yaman Se llama Yaman Se llama Yaman Yaman Herrera Yaman Herrera Es el nombre Yaman Herrera Increíble Es el nombre Sonríe mi amor Volamos por el cielo Vamos al sol Y todo el universo Es verde mi amor Y cada pensamiento Es de terrucor Y todo el mundo Es nuestro Eeeeh Y todo el mundo Una de las cosas que más me estimulan A hacer música Y así A escuchar otras bandas Y eso Es ver en qué se parecen ¿En qué se parecen? Sí Bueno vamos a agregar esa pregunta Para la próxima No No Voy a preguntar ¿En qué se parecen? Pero no tipo de influencia Sino lo que te llega ¿Viste? A mí las bandas que me gustan Son las que me dicen algo Que me llegan Y que me dan ganas de compartir ¿Viste? Y nada Nosotros lo hallamos con eso Claro Y en influencia de banda Alguna banda No argentina Miles Podemos estar Tienes tiempo para dos programas más Podemos estar hablando Vamos Es más Dejá el cuadrito al costado Mandá la tanda Y vamos a hablar Y seguimos con la banda Y bueno Espero que el 22 de diciembre salga el próximo disco Con nombre Con nombre ¿Tiene un nombre ahí estimativo? Pero no ¿Qué dijo la nadie? A mí me gusta ¿Cuál es? Yo lo tiro como una opcional El universo no se equivoque El universo no se equivoque Si Si se llega a llamar así La primicia la tuvo Mañana es tarde Muchas gracias chicos Es muy bueno el nivel Que demuestran Todas las bandas regionales Y en este caso Lo demostró Bicho Bolita Ande París Gatitos Todas las bandas de acá Las vamos a tener Mañana es tarde Ahora vamos A los recomendados De nuestro programa Sábado 5 de noviembre Aonikenc 20 horas Pircas Neuquén Monasterio 21 a 30 horas Teatro El Viento Neuquén Domingo 6 de noviembre De Buena Rama Grupo Alborea Flamenco en Vivo Teatro Claudia Lavalle Neuquén Jueves 10 de noviembre Raúl Di Blasio 21 a 30 horas Estadio Rucaché Neuquén Oscar Giunta 22 horas Aula Magna De la Universidad Nacional del Comahue Neuquén Viernes 11 de noviembre Ojalá Feria de Artistas Independientes 18 a 30 horas Alberti 233 Neuquén Así llegamos al final de Mañana es tarde Agradeciéndole a la gente del Teatro El Arrimadero que hace posible que grabemos el piso de nuestro programa Hoy un brindis muy particular que tiene que ver con el prejuicio Todos somos prejuiciosos Todos tuvimos juicios de valores que de repente después nos dimos cuenta con el tiempo Por ejemplo, me acuerdo, yo tenía un vecino que no lo podía ni ver y ni siquiera había hablado con él Ni siquiera había acusado un diálogo con él Y con el tiempo me di cuenta que era un gran tipo A vos no te pasó, seguramente a vos también Es un buen momento como para que cambiemos la cabeza en lo que tiene que ver con el prejuicio Cambiemos hoy, mañana es tarde Brindo por eso ¡Vamos! 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 No, no puedo creer Gracias por ver el video.